Hola, muy buenas. En la Unión Europea tenemos el famoso espacio Schengen que nos permite viajar de un país a otro libremente. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas de fuera de la Unión Europea que quieren entrar dentro? Pues desde hace años la Unión Europea está probando con algo llamado fronteras inteligentes y ha llegado el momento de explicaros cómo funcionan. Hoy en Simple Política, ¿qué son las fronteras inteligentes? ¡Comenzamos! Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y hablemos de fronteras inteligentes y es que el futuro está aquí. A ver, esto no es Minority Report, no se trata de fronteras que van a prever un crimen, pero sí son fronteras tan tecnológicamente avanzadas que van más allá de simplemente, por decirlo así, atrapar a los malos como si fuese una película. Sobre todo, esto es lo que importa, ahorrarán un montón de tiempo y colas en los aeropuertos. Digo que a cuestiones de seguridad veremos que obviamente tienen, bueno, pues sobre todo salvar muchas vidas en cuanto al terrorismo, pero para lo que notamos en el día a día, ahorrarán un montón de tiempo y colas en los aeropuertos. A ver, en realidad a nosotros, por ejemplo, como españoles, si nos escucháis desde España, no nos va a afectar demasiado. Si venís, por ejemplo, desde América Latina, os escucháis desde América Latina para venir a la Unión Europea, aquí sí. A los españoles, a los que estamos dentro del espacio Schengen, no nos va a afectar demasiado porque, como digo, vivimos ya dentro de esta zona que conocemos como espacio Schengen. Por cierto, espacio Schengen, que es algo que ya explicamos en el episodio 136, por si queréis entenderlo en profundidad. Pero como resumen, diremos que el espacio Schengen es un espacio entre decenas de países europeos, entre los cuales podemos viajar sin necesidad de un visado, de aduanas, etc. Bueno, al no tener restricciones en ese sentido, nosotros el paso entre países se hace básicamente enseñando el DNI o pasaporte o ni siquiera enseñándolo expresamente, más allá de cuando vamos a subir al avión o de cuando hemos sacado el billete, más allá de que ese dato lo tenga la compañía aérea. Pero los extranjeros de terceros países, que llamaremos a partir de ahora de terceros países, refiriéndome a aquellos que vienen de países que no son del espacio Schengen, estos deben pasar un control más exhaustivo, un poco más estricto. Esto implica, ya para empezar, engorro burocrático en cuanto a, a ver, tienes en algunos casos que pedir un visado, en otros no, pero simplemente el hecho de pasar ese control más estricto también lo que te hace es tener colas más largas en el aeropuerto. Si vienes en avión, no te cuento si vienes en barco, pero bueno. Este control te permitía detectar, te permitía, me refiero a la policía, ¿no? A los miembros, a los cuerpos de seguridad, les permite detectar personas buscadas por la justicia, quizá amenazas terroristas, es decir, era, bueno, pues a partir de dar el pasaporte con ese nombre, se comprobaban los datos, se comprobaba por cuánto tiempo va a estar aquí, si trae dinero como para estar aquí, tiene billetes de hotel o no, qué va a hacer, bueno, pues ese tipo de cosas se pueden controlar gracias a esos controles fronterizos que, como digo, los que vamos por el espacio Schengen no tenemos que pasar. Pero a medida que la Unión Europea se ha ido ampliando, recordemos que ahora somos 27 países y que el espacio Schengen también acoge incluso países que son de fuera de la Unión Europea, las fronteras se van ampliando. Y digo que se van ampliando porque en realidad la frontera es lo mismo, lo único que se va cambiando de país donde está la frontera exterior, pero digamos que la Unión Europea y el espacio Schengen hace frontera cada vez con países más alejados de los que antiguamente tenían ese control fronterizo. Y en los últimos años, pues desde la Comisión Europea, se advierte de que las amenazas, normalmente pensando en el terrorismo, se multiplican. Bueno, desde 2008 los órganos de seguridad de la Unión Europea, pues se están alertando sobre eso y sobre todo de lo que serían dos problemas en las fronteras, ¿vale? Dos problemas que ellos creen que hay en la frontera y que hay que solucionar. Por un lado, la inmigración clandestina, que es aquella que entra de manera irregular, esta estaríamos fuera de los que entran por un aeropuerto y tal, sino inmigración clandestina que entra de manera irregular y sobre todo un problema creciente, el que realmente cuesta más de atajar y sobre el que más acento se ha puesto, que es aquellos que han entrado en algún momento legalmente al espacio Schengen, a la Unión Europea, porque tenían permiso para quedarse un tiempo, un permiso de trabajo, un permiso de estudiante, un turismo o lo que sea, pero que ese permiso ha caducado, pero ellos siguen dentro de la Unión Europea. Bueno, pues para esto, también para el tema del terrorismo, pero sobre todo para esto es donde entran en juego las fronteras inteligentes. Cualquiera de los que estéis escuchando y tengáis un pasaporte, os habréis dado cuenta de que sus hojas no son solo papeles sin más. Sabemos que tienen ciertos datos que son unos pasaportes digitales. Si entregamos nuestro pasaporte a una autoridad, a la policía, a quien sea, al entrar en un país, éste podrá comprobar datos más allá de ver nuestra foto en ese papel. Es un pasaporte digital, aunque sea en formato físico, es un pasaporte digital. Cuando un extranjero llega a la Unión Europea, se le hace el clásico sellado de pasaporte. En esas hojas que van después de los datos, pues te van sellando el pasaporte. Igual que si nosotros viajamos, pues no sé, un país africano, americano, asiático, donde sea. Algo típico, si no tenéis sellos en el pasaporte, como mínimo es algo que seguramente habréis visto alguna vez, ni que sea en la tele. Bueno, que te sellen el pasaporte requiere una larga cola de todos los que han bajado del avión, que tienen que parar frente a un oficial de policía, que comprobará unos datos y finalmente, bueno, pues te sellará ese pasaporte si todo está correcto. Este sello, de nuevo, no va a evitar ese segundo problema que estábamos comentando, que si el extranjero quiere, se quede más tiempo del permitido dentro de la Unión Europea. Es decir, has entrado bien, tenías todo en regla, no le ha parecido nada raro al policía, te has sellado el pasaporte. Esto no impide que tú después, tu permiso de tres meses o de lo que sea, lo alargues todo lo que tú quieras o puedas, ¿no? Bueno, pues desde 2017 la Unión Europea se planteó acabar con este sistema de entrada o como mínimo mejorarlo. Lo que buscaban era, de alguna manera, encontrar una vía que permitiese, sí, muy bien, lo del tema burocrático, pues reducirlo para el bien de los ciudadanos, pero sobre todo el hecho de poder ser, de poder vigilar cuestiones que hasta entonces escapaban del control, que es decir, oiga, si usted tenía un permiso para 15 días, pues detectar rápidamente quiénes están dentro de la Unión Europea con ese permiso caducado. No tener que casualmente detenerlo por algo y entonces, mira, si no, que sea más fácil. Bueno, al final la consecuencia ha sido poner fin al sellado del pasaporte, lo explico. Se ha cambiado por un sistema de reconocimiento facial y biométrico que va ligado a la información de ese pasaporte que tenemos en la mano, de ese pasaporte digital, aunque sea en formato físico. ¿Cómo se traduce todo esto? Vamos a explicarlo. Imaginemos que somos una persona moldava, ya sabéis que aquí hemos comentado más de una vez sobre Moldavia, así que como país cercano de la Unión Europea, pero que no pertenece a ella, nos va muy bien para este ejemplo ser alguien de Moldavia. Somos un hombre, una mujer de Moldavia y queremos viajar desde su capital, desde Chisnau, hasta Madrid. Aterrizamos en el aeropuerto de Madrid y si es nuestra primera vez dentro de la Unión Europea, es decir, si es la primera vez que viajamos a cualquier ciudad de la Unión Europea, lo que tendremos que hacer es la típica, aquí sí, la típica cola esperando a la policía. Típica cola cuando aterricemos. Al llegar nuestro turno, mirarán el pasaporte, como siempre, por decirlo así, comprobarán lo que tengan que comprobar, pero esta vez, en vez de sellarnos el pasaporte y hasta decir, oye, pues bienvenido a Madrid, pasa para aquí, no. Nos pedirán que miremos fijamente a una cámara. Esa cámara captará puntos de reconocimiento facial, puntos de nuestra cara que como si fuesen una huella digital son prácticamente genuinos y permitirían identificarnos si nos toman una foto en cualquier otro lugar. Además, deberemos poner nuestros dedos en una máquina para que capten nuestras huellas digitales. Bien, una vez hecho esto, entonces ya podemos pasar. Y claro, ahora lo estaréis escuchando y diréis, pues vaya gracia, he estado parado un buen rato, como siempre, no sé esto en qué me beneficia. Sí, has estado parado, pero el tema es que ya no tendrás que volver a hacerlo. Recordad que he dicho, si es la primera vez que entramos en la Unión Europea. A partir del momento en que ya hayamos hecho esto, cada vez que nosotros como persona moldava queramos entrar en la Unión Europea, nuestros datos ya estarán registrados y el paso será prácticamente, prácticamente, igual de rápido que entre los ciudadanos del espacio Schengen. ¿Por qué? Porque básicamente habrá un sistema en el aeropuerto que detectará todo lo que nosotros ya tenemos, o bien por huella digital, o bien por las cámaras que han captado, nuestros datos faciales, etcétera, etcétera, ya rápidamente tendremos, bueno, pues obviamente nuestro pasaporte, que además estará ligado a todo eso que dimos la primera vez que entramos en la Unión Europea. En este caso, pues el ejemplo decía Madrid, pero puede ser cualquier ciudad. Antes de cerrar el episodio, queda una duda por resolver. ¿Esto en qué ayuda el problema que tienen los cuerpos de seguridad con las personas que se quedan más tiempo del permitido? Bueno, pues ahora estos cuerpos de seguridad, la Europol, ya tiene tus datos biométricos y las cámaras, ya sabéis que en las ciudades, por un tema de seguridad, reconocimiento facial, cada vez se va avanzando más. La inteligencia artificial cada vez es más, vamos a decirlo así, inteligente. ¿Qué quiere decir todo esto? Que es más probable que paseando por la calle te detecte una cámara o una cámara situada en un coche de policía y salte una alerta. Han detectado a alguien que debió abandonar la Unión Europea hace 10 meses y sigue por aquí paseando por las calles de Madrid, por las calles de Berlín, lo que sea. ¿Entendéis, no? Es decir, ahora con esas huellas digitales, pero sobre todo con la captación de estos puntos biométricos faciales, es más fácil que se puedan detectar este problema que alertaban los cuerpos de seguridad. Es decir, oye, tenemos mucha gente. Se calcula que más de medio millón de personas que han pasado y que se han quedado en la Unión Europea cuando ya no debían, cuando se les ha acabado ese permiso o lo que sea. Bueno, otro tema importante, que aquí lo hemos tocado de pasada porque realmente no nos afecta tanto en el día a día, pero que es súper importante. Seguridad antiterrorista. No sé si lo recordáis, pero en diciembre de 2016, en un mercado navideño en la ciudad de Berlín, un terrorista tunecino cometió un atentado que acabó con la vida de 12 personas. Con el tiempo, se supo que esa persona, ese terrorista tunecino, en los meses anteriores había usado casi 20 identidades diferentes para moverse por Europa, hasta que finalmente cometió ese atentado, como digo, en Berlín. Pues bien, estas fronteras inteligentes, entre otras cosas, quieren poner mucho más difícil, por no poner imposible, pero bueno, mucho más difícil, que esto que hizo este terrorista tunecino de usar 20 identidades diferentes sea, bueno, pues muy, muy complicado. ¿Por qué? Porque deberás entrar en la Unión Europea con una identidad legal o con una. Ya te digo, no, es que han falsificado. Muy bien, muy bien, falsifica lo que quieras. Pero tienes una identidad, ¿no? Tú has entrado con una identidad. Bien, en ese momento, hemos puesto el ejemplo de antes, ¿no? Te toman las huellas, te toman los rastros biométricos, etcétera, etcétera. Muy bien, para moverte por la Unión Europea, tus huellas y tu cara están ligadas a esa identidad. Por tanto, también en seguridad antiterrorista, esto de las fronteras inteligentes es un avance. Aunque, como siempre, cuando vemos en la Unión Europea, por cierto, tenéis un enlace en la descripción del episodio con las explicaciones de la Unión Europea sobre esas fronteras inteligentes, pues obviamente lo que destacan es a vosotros, ciudadanos, os quitamos engorros, no sé qué, etcétera. Pero bueno, que sepáis también que se mira, se hace un guiño también, obviamente, a la seguridad antiterrorista. ¿Vosotros qué opináis del tema? Porque aquí yo creo que hay un tema de debate, ¿no? Que surge de manera recurrente, que es este clásico vigilancia versus seguridad, es decir, y intimidad. Es decir, tenemos la vigilancia, la excusa de no por la seguridad, pues hay que restringir derechos y sobre todo restringir puntos de intimidad y privacidad. Y por el otro tenemos, pues eso, los colectivos y los ciudadanos que reclaman más privacidad y que esto de las cámaras, pues quizá está llegando a un punto de no retorno. Bueno, dejadnos vuestros comentarios, ya sabéis que podéis hacerlo en Twitter, en nuestra página web, que lo podéis hacer también si estáis escuchando en iBooks, en la caja de comentarios de iBooks o si lo estáis escuchando en YouTube, en la caja de comentarios de YouTube. Dejad vuestros comentarios porque queremos saber qué opináis precisamente sobre esto, sobre las fronteras inteligentes y sobre ese debate que hay detrás de ellas. Y hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, agradeceros que estéis al otro lado y ya sabéis, invitaros a que compartáis este episodio en las redes sociales o allá donde queráis. Si queréis más Simple Política, pues varias opciones. La primera esperará nuestro próximo episodio. Y ya sabéis, de lunes a viernes, un nuevo episodio. La segunda opción, pues que estéis atentos a nuestra página web, simplepolitica.com, o a nuestro Twitter, arroba simple, barra baja, política. Y la última, la más interesante de las opciones, es que os hagáis miembros, os hagáis mecenas de Simple Política para tener contenido en exclusiva. ¿Cómo te haces mecenas de Simple Política? Pues tienes dos opciones. Si nos estás escuchando a través de iBooks, te vas al botoncito que pone apoyar y si no, tienes el enlace en la descripción de patreon.com, barra simplepolitica. Es así de sencillo. Te haces mecenas y disfrutas de un montón de contenido en exclusiva. No solo el que vendrá a partir de ahora, sino todo aquel que ya hemos publicado. Y nada más. Simplemente deciros que paséis un feliz día y aquí estaremos en el próximo episodio. Un saludo.